¡Suscríbete! 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 Y para la amiga Adrián Ríos también que seguramente en algún momento lo va a mirar Y bueno mis amigos esperamos que les haya gustado que les esté gustando claro que sí porque ahora tenemos un temita más que lleva por nombre este es el tema del tío Sotito el chicotazo cruzado que dice papá siempre ¿Quién no habrá comido un chicotazo cruzado por el lomo? así que vamos a ver qué tal sale este va dedicado para el tío Sotito claro que sí para el tío Boomer sin dos ojos que nos va a mirar también seguramente y mis amigos yo quiero agradecerles de todo corazón porque la verdad que siempre me dan mucho mucho apoyo me dan mucho mucho amor a cada video que subimos y siempre me están apoyando ahí en todo momento y bueno les agradecemos de todo corazón y bueno este tema va para todos ustedes mis amigos le mandamos un saludo a la gente de Brasil también a la gente de Brasil que nos estuvimos comunicando en estos días también con ellos así que bueno les mandamos un fuerte abrazo y suena entonces el chicotazo cruzado y suena y suena y suena y suena y sueno y suena Trabajadores y andados, si te hacías el retojado y no querés hacer caso, enseguida te endereza por unos buenos chiquitazos. Música 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 Al acabar mi sepultura en la tierra removida, ya vendrán los chiquitazes para hacerme compañía, y si no viene a jardirme la dueña de mis amores, si el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores, no tengo por qué quejarme porque es la ley de la vida, que el árbol viejo se seque, total ya dejó semillas, y yo no debo quejarme por lo mucho que he sufrido, que si miro alrededor, hay dolores peor que el mío. Música Muchísimas gracias mis amigos por compartir este video con nosotros, esperemos que les haya gustado muchísimo, no se olviden de dejarnos sus comentarios, sus likes con mucho mucho amor, y bueno, vamos a estar respondiendo a cada uno de ustedes en este video. Los queremos un montón y nos vemos en el próximo video.